Un ensayo para el 29, el viernes 29 viene un amigo Fede Ferrato que organiza la YAM de Santa Fe de Blues y era el organizador de Paraná también, de la YAM de Blues de Paraná y estamos organizando acá con toda la vacancia para tratar de tocar y que salga lindo ¿Dónde van a tocar? Vamos a tocar en el Cosmo, no me van a reír en el Cosmo vamos a estar tocando dos horitas más o menos la entrada es de 100 pesos y va a estar tocando 30 músicos de acá de San Justo y vienen 5 de Santa Fe, dos ex integrantes de Santa Fe Blues Band y bueno, Fede que era el coordinador de la Asociación Litoraleña de Blues de Paraná Bien, contame de todos los chicos que están acá son todos músicos me decía, ya vamos a mostrar la entrada para que la gente también pueda comprarla ¿Cómo surge toda esta idea? Bueno, normalmente, antes que nada, esto es un evento que normalmente se trata de inculcar también en la sociedad como parte de la música que hoy por hoy estamos expresando entre todos los que están los integrantes digamos del evento que se organiza así que es una fecha y un día muy importante también para todos porque se van a reunir, como dijo Andrés, más de 35 músicos que es para nosotros muy importante porque también es una suma de muchos estilos y todas las bandas tienen estilos por separados y también proyectos por separados que se van a reunir para hacer un evento digamos que hoy por hoy lo estamos promocionando Sí, tenemos la entrada, ¿100 pesos cuesta ahí anticipadas o la compramos en Puerto Aero? La compramos en Puerto Aero también Sí, lo que te quería comentar es que, como decía Balma, que son diferentes estilos que nos juntamos a tocar blues y va a ser la primera jam de blues en San Justo, digamos Bueno, la verdad que esto también es importante para atraer al público en general digamos y que esto se pueda hacer una constante con el tiempo Exactamente, el proyecto siempre que veas en proyecto es a futuro normalmente se trata de poder concientizar, como te decía al principio de que se siga, digamos, en el tiempo y se mantenga normalmente todos los músicos necesitan un espacio, un tiempo para que se puedan expresar y así también como la idea del blues jam se vino a entrar en San Justo, esperemos que sea por mucho tiempo y que los músicos sigan teniendo su... expresarse, expresarse de cierta manera como decía, con su público, con su gente, con amistades, familiares y demás que se sumen a la gran fiesta del blues jam Guía contra la gran fiesta del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!